En el saludo genérico Hola Hola Hola, ¿cómo están? Ya que quería ir a buscar peces Denle like si están bien Conche de humad ¿Qué me pegó? No sé Ah, un esqueleto Oh, ahí está ¡Qué mierda, weón! Tírate, pero tírate, sale de la casa Nelson, cuidado atrás Oh, hermano, mira, tenía ahí un creeper atrás Sí, caché Te guardaste unas cuantas, ¿cierto? Para dejar ahí arriba, ¿cierto? Sí, sí, me queda un stack todavía, así que ¿Te imaginas que estas luces provoquen que spawnen más bichos? No creo, sí se ven menos, pero ojalá que no sea así Estaría chistoso ¡Me cago! Voy a dejar los bloques que saqué hoy día Ay, me quince un poquito Oh, bueno, aquí quedó disparejo El agua Ya vi que voy a cubrir con esa, weá A ver ¿Qué hacen de noche? Con esto voy a iluminar el segundo piso Para que no aparezcan weá Por eso fue el segundo piso de afuera Me escuché un esqueleto ¡Acá hay un esqueleto! En mi puerta había un esqueleto Sí, hay que ponerlo aquí Así como un tambor Y con eso ya no van a aparecer más Aquí Aquí también poner un aquí Un aquí Un aquí Una acá Una acá Y creo que Una acá Y una aquí Con esto ya está todo iluminado La casa, weá Estamos Ahora hay que ir a un bar Durmamos ahí primero, bueno Para que vayamos a buscar pescado Ya Ahí veo el chat Mira El chat Ha muerto, ha muerto Weá, me morí más que la mierda Weá ¿Y ya viniste o qué? Sí, te lo he gustado ¿Tú también? Ahí está Como que se tarda un poco Es que yo me acosté recién Cuando dije Te acostaste O sí Voy a guardar las luces ¿Y por qué tengo arena? No sé Ya ¿Tenís balde? Dejé uno en tu pie ¿O uno abajo? Ya Yo voy a hacer Tres baldes O seis Un, dos, tres Cuatro A ver Sí, aquí está mi balde Yo me voy con cuatro baldes ¿Vamos? Dame hierro Ah, lo dejé arriba Ya Voy a hacer Un, uno balde también Ah, tengo arena De cuando está Haciendo esta hueá Verdad Ya terminamos esto Hacemos la entrada Y yo me desconecto Hermano Paga mi miedo Porque te necesitas descansar Yo me descansar Yo me he hecho Que Sí, bueno Llegamos al mapa Sí se ve más iluminado Ah El mapa Lo voy a tener ¿Para qué? Una copia Para que volvamos fácil Porque no nos perdamos Son pescados normales ¿Cierto? No son de esos Especialitos Güey así Es que igual Encontrar peces No Y atraparlos Es más difícil Aquí no Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer la copia De un mapa O yo tengo No, no tengo A ver Aquí tengo Creo que hay más Por acá ¿Dónde está ahí? ¿En la aldea? ¿Está ahí en la aldea? Más adelante ¿Cuántos necesitamos? ¿Para llenar el estanque? ¿O para lograr? Para el estanque Para el estanque Yo creo que necesitaríamos Todos los posibles Porque no se pueden aparear Creo Tengo cuatro ¿Vivos? Sí ¿Dónde lo estás sacando? Te dije Fácil ¿Dónde lo estás sacando? En el pantano Siguiendo Y estábamos sacándole Al nenúfar Y sigue por ahí Nomás Mira Mira ¿Me veis? Sí ¿Me veis? Ya Para allá Está lleno de pescado Ahí güey Hay como un Un socavón Y está lleno de pescado ¿Y qué peces son? De estos Verdes con naranjo ¿Verdes? Son salmones Ah Los salmones ¿O no los queréis? Los salmones son Quedan más como Como carpas ¿No? Peces koi No como peces koi Pero queda bonito Sí Porque los Los bacalaos Son muy Tienen un puro color Sí Son muy feos Muy feos los culeros Mira Para allá creo que Ya no hay pantanos Y podrían haber peces tropicales ¿O no? No Pero si Te señalé por mano Ahí quedan como 6 No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Voy a hacerme Otra cubeta más No Otras dos Yo creo Bueno Aquí hay ¿Los pillaste? Sí Pidí salmones Demoraste Hay un enderman En la casa Los golems No le pegan A esa hueá Tengo un pez ¿Eh? ¿Lo enderman? Sí Sí le pegan ¿Los golems No le pegan A los endermans? Sí, sí le pegan Entonces ¿Por qué no le pego? Tal vez no lo vio Tal vez está enfocado En otro En otro En otro Bicho ¿Qué hacen los golems Si les doy una flor? ¿Se ponen pussy? No Entonces ¿Por qué cuando los matan Te dan flores Si no tienen flores En la mano? Misterio de Minecraft No tienen flores Se dan flores Cuando ven a aldeanos ¿Y qué voy a querer Trenar un aldeano Para la casa? No Mira un mini aldeano Tengo 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 Salmonella Igual me voy con seis cubetas No quería peces tropicales Así como Peces de color verde Peces de color rojo Cosas así Si se puede Si se puede Si pues obvio El mapa me dice Que hay más agua Como Para donde está La aldea Que viene al lado Izquierdo Listo Tengo seis peces más Yo voy a dejar Yo voy a dejar esto Sí Ahí te vi Bueno No pero yo creo que con esto Tendríamos suficiente ¿No? Con salmone Yo creo que sí Vamos a una parte que sea Mar En la parte que sea mar Hay hartos de esos peces Bonitos Ah voy como tiburón En el agua Mira Mira detrás tu Mira Panam 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 Cuidado Cuidado ¿Cómo me tirai flecha hermano? Me queris matar de nuevo No No Te estaba apuntando nomás Ya Nelson ¿Por qué me queris matar hermano? Si queris me matas Me desconecto hermano ¿Qué mal tiro? No es lo mismo Me mantiro el paro Si no me queris reser Me desconecto Si tanto me odias ¿Por qué no me voy ya? ¿Por qué no me voy ya? Yo voy a buscar alfombra verde hermano Para completar la web Creo que salió unos cuantos ¿Qué chucha? ¿No me salió el pescado? ¿Qué hueá? ¿No me apareció? Ahí está ¿Qué chucha? Ah por cierto Igual puse hueá luminosa En el agüita Sí, sí Te vi ¿Dónde estáis ahora? Abajo Lo del puente Vaya Mira, sígueme Vamos para por acá ¿Para qué? Para buscar mar No, yo voy a buscar Yo voy a buscar lana Para terminar lo que me falta Ahí, hacer la puerta Ah, ya Entonces yo voy por mar Dale Si me quiere ir a buscar En el cofre De la primera casa Hay un mapa en blanco Ahí lo copié Y ahí me voy a encontrar Oveja Oveja gulea Quería escapar Yo voy a buscar peces tropicales Si nosotros ponte tú Si un esqueleto guider Nos pega Caché que deja Así como Maldición gulea rara Esa hueá Tú tomas un vaso de leche Y después Al próximo guate que te pegue Todavía Volvía a estar envenenado Si te pega otra vez Eso lo Eso lo Te lo quita lo que tengáis No te Haz inmune ¿Y el colgués No sabe hacer como una Una manera más fácil De estar pelando la oveja? No hay nada O algo así Como un peladero automático Dijo algo de De una granja de ovejas Pero no sé Si o sea No sé si sea Lo que yo pienso Está lejos de bien ¿Todavía está en la casa? Yo? No Después cuando salga de noche Me desconecto Y tú te dormís Dale Debería estar cerca ya Esto cuenta como río Así que no creo Que haya peces tropicales ¿Y cómo se ve la aldea? De noche No he visto Este es cine de pan Encontré el lugar Donde encontramos Los caballos Podría ir a dormir ahora Sí, sí, ahora voy para casa Está haciéndome Stacks de pan Ni siquiera me hizo Un stack Me hice 21 de pan Tengo que sacar Más Más cultivos Así parece Bueno Al fin Completé la alfombra Culía de afuera Es pa' unión zombie Ahí Tengo que iluminar Ahí Anda a dormir Ya ayuda a dormir Ya estoy agotado Listo Sí Nice Menos mal que aquí No hay diferencia Entre agua dulce Y agua salada Eh Estoy cerca Sí, estoy cerca de Eso Debería ser Ya Yo voy a Yo voy a Sacar Madera de roble Para terminar Las vallas Es lo que hay que hacer También hay que hacer la entrada Para que no tengamos Que saltar tanto Chico Por eso Gras con madera de roble En los cofres de mi pieza Hay más Faroles Por si necesitáis Explota un cribero en la casa ¿Otra vez? No, pero es la de La vieja Ah Pucha ¿En qué parte? Ya esto es No entiendo ¿Por qué? Cuando Cuando te explota Una hueva Un creeper El ítem Desaparece Si le explota Encima Si le explota Encima De los ítems Si Si está muy cerca El bloque Si lo desaparece Bien Encontré Peces tropicales Ahora Tengo que desunerse Ven para acá No te vayas No te vayas No te vayas Solo estás No te vayas Lo dej tamam Lo dejado ¿Sabes qué más? También me lo voy a jugar poniendo esta piedra luminosa en el suelo, guan Sin necesidad de vallas para que no tenga que gastar tanta madera, guan ¿Qué decir? ¿Cómo? Voy a poner vallas en el suelo, piedra luminosa esta de hongo luminoso, del brillongo Voy a ponerlo en el suelo, sin necesidad de vallas para no gastar tanta madera, guan Bueno Voy a poner la piedra esta hongo El deber me ha traído más juguetes Oh no, me salió un ahogado Allá deben haber harto Harto peces De hecho no me mata un ahogado Tiene que llevar una piedra No me ha traído más juguetes De hecho no me ha traído más juguetes La piedra ora debe dejar de bajar Si la piedra está pidiendo la piedra Ojalá, si vea uno más bonito. Ojalá haber un pez más bonito. O un cofre hundido. Esa web existen siquiera. Un pez de cofre hundido. Se pueden sacar siquiera. Es que había un portal sumergido. Y también hay barcos por ahí hundidos. Todavía tengo las manos pasadas de plástico. Me las laves como tres veces con jabón. Hay un pez globo. Trae un pez globo. Dale, dale, dale. Un variedad. Pez mariposa, saltamón, pez guinea. A ver, ¿este pez cuál es? No puedo saltarlo. ¿Por qué no puedo saltar este pez? Antes que se me arranca. Bueno, al menos sé que por aquí hay peces globo. A ver. Saltamonte, pez mariposa, guinea. Guinea, saltamonte, pez mariposa. Ahí está. Ahí donde está el pez globo que vi. Me fue. Pero yo creo que le va a aparecer con él. A ver. Bajo el mar. Bajo el mar. Viven contentos siendo sirena. Eres feliz. No, ¿cómo te sabía esa canción? No, no. No, pero te la sabía. Adiós. Me he atrapado uno de estos. Ah, sabía lo que se me perdió creo que en el... No, no dije nada. No, no. No, este no. Tampoco esto lo quiero. Este no. ¿Dónde está el globo? Tengo que traer una cuestión chiquitita. Oh, una tortuga. Y... A hundirse de nuevo. ¿Será? No, este no es. Este tampoco creo que sea. ¿Dónde está el pez globo? Lo que vi. Eso sí, el pez globo te envenena cuando está... Hecho el globo. Sí, sí. Explorando el oceano. Au. Estos serán? Estos serán? Serán estos. Ah, es de bike? Sí. Ok, ahí pensé que era pa... Pa nocturn. Este es... Oceano. ¿Cómo podría ponerla aquí? Para entrar, weán. Le pongo puertas, pongo vallas de esas negras. Es que pongo. ¿Cachai como son la... La entrada de esas japonesas? A los... A los... A los... A los pueblos. No. No. ¿Quieres que le pongo una de esas puertas corredizas aquí, weán? No, esas... Es que están como los pueblos. Pa... Cuando... Recién llegáis a un pueblo. Y ahí está. Es como... No pudo haberle ese poneo... O... Ese... Ese pez globo. ¿Dónde está? Que era terrible, chico. No. 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 Alcanzó a hacerse grande. ¿Dónde está? O sea, la casa está. Para allá. Listo. Voy para allá. ¿Puedes dormir? Sí. Estoy agotado. Y ahora... 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 Ahora sí. Ya. Por mientras... Yo iré a farmear madera. ... ¿ fulfiló que la salva de prawda? No casi Breathe. ¿Cómo estás...? Hashtag Erult. Erupto. Uh, buen Érupto. Le faltó potencia. Pero buen Érupto. Ahora no quiere explotar Pues bueno Y explota Si Es que ahora no quiere explotar porque yo quiero la madera Pero cuando le pego en la casa y me alejo más que la mierda Explota igual Por eso necesita un arco Bueno hay gente que le da toque Cuando no rompen el árbol entero Un trastorno compulsivo Impulsivo Cuando no rompen el árbol entero Se ve feo Yo no estoy ni ahí Yo si puedo cortarlo lo corto Pero si está muy alto En la montaña Como que me da igual No yo en el suelo Yo los que están en planicie lo corto No sé pues saco dos o tres y listo De repente Cuando me falta de verdad madera los picos entero Yo saco un árbol y lo saco entero Yo antes hacía eso Pero después me di cuenta que no era tan necesario Es muy estético Es más que nada estético Sí bueno Sí bueno Me falta comida Ah tengo unos panes ¿Dónde sacas tus panes? Son los que tenía yo cuando morí Ah claro Eso tiene sentido ¿Sabes qué podréis hacer? Agarrar una parte de atrás O una parte de las vallas Y empezar a sembrar ahí Bueno Para no tener que... Yo no quería hacer un hibernadero Abajo Y... No Entonces como que picamos Picamos como 10 bloques más para abajo Así Y hacemos un cuartito chiquitito Pero para puro cosechar calle Tal vez Lo rellenamos con cuarzo Para que se vea como si fuera una máquina Para... Un refre Para enfriar Para que tuviera que estar helado la zona ¿O queda muy feo? No sé Yo prefiero... Que esta al aire libre la... Los cultivos Nada aquí Qué sexualidad más diferente la niña arma Cierto No puede ser posible Esto es una cosa para llegar a la casa Casi nada ¿Con cuántos stacks de madera estaríamos listos? Mmm... Como 5 stacks para... Que nos sobre Dale Tengo 3 Che con esta chaguante tirando terrible rapido Bueno... Estoy talando Talando Estoy jalando terrible rapido Qué mal we Che está alumbrado xd metiendo la droga al canal Qué asco Jajal Jajal para drogas humor Jaja... Drogas igual a humor Encontré la casa Porque los creadores de videojuegos se drogan para tener más ideas Qué loco, ¿no? Como los que hacen cómics ¿Lo qué? Como ese que... El que se inventó el... El... El Batman Dr. Manhattan No... El Batman Dr. Manhattan Después cuando podéis me lo envié, po No... Es que del... Del arco de... Death Metal Qué chucha Donde... Esa hueá debe ser la más fuerte que hay, po Oye, al final, ¿qué pasó? Superman... Le ganó con palabras a Dr. Manhattan Le sacó la chucha, que hueá Sí, lo... Lo convenció Ah, qué gay Pero se agarraron a putazo antes, ¿o no? Ante... En Marte... Todos los aires se agarraron a putazo Con Dr. Manhattan Y ganó el Dr. Manhattan Pero... No, eso es como obvio Pero Superman no podría ganarle a combos, po En... En teoría... Podría... Podría dar un buen guate No, pues sí, supuestamente Ya, pero un buen guate, po Después Dr. Manhattan lo desintegra y... ¿Qué al culiao? Ah, es como típico fanboy así... ¡No! Superman gana... No, Dr. Manhattan Pero uno si toma las habilidades de verdad Estaría ganando Dr. Manhattan, po Ya, pues... ¿Dónde dejo el P de Globo? ¿En qué? ¿En la parte frontal? ¿O en la parte trasera? ¿En la parte frontal? Si van a estar dando la vuelta por todo eso Así que no importándolo de aquí Ahí está Y ahí está él, dando vuelta No... 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 El golem mató al P de Globo... Con lo malo que me costó... A ver por el o no... No... Oh, pero mató un Enderman Mató un Enderman Sí, pero mató el... Mira, ahí está el cadáver Lo malo que me costó traerlo... ¿Hay un pescado chiquitito? Uh... Cómetelo... 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 Toma... Toma... Comía... Ahí está, mira cómo es que está muerto... Está nadando... El culio hoy... Está tomando playa... No es que se lo lleve la corriente... Que esta playa... Se le ve fresco... Se le ve fresco el compadre... Dejalo nadar... Ay Dios... Listo... Y con esto terminamos... Pues compadre... Viste la puerta... Ahí Dios... Yo no la veo... Espérate... ¿Dónde está? Hola pescado... No ve que están muriendo... Los culiados... No... Se juntaron todos... En un lugar... Están como en un grupo... Acá hay uno... Ahí hay uno... Aquí está el otro... Acá hay tres... Cuatro... Cinco... Seis... Ya veis... Se juntaron todos... Siete... Ocho... Nueve... Como que tienen que andar en cardumen... Ahí está... Yo decía... Como se llama... Con la agrupación... Dieciocho... Diecinueve... Veinte... Ahí veinte el pescado... No pusiste aquí entre medio... ¿Cierto? No... Ahí no... Que van a dar... Podríamos hacer que el agua... Se junte por abajo... Si... Yo estaba pensando en eso... No... Al tiro... Ya... Pero espérame... Mira... Déjame... Listo... Espérame... Tendréis... 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 Que poner arena abajo... Y ir a buscar... Y ir a buscar... Para que después... Vuelva a reinar... Ahí... ¿Así? Sí... Por reinar ahí con arena... ¿A dónde dejaste la arena? ¿Abajo? Eh... Sí... Está en un... En un... Cofre que está arriba de otro cofre... Ahí tengo... Ahí lo tengo... Y... Si pudiste también traer... Ehm... Eh... ¿Cómo se llaman? Cubetas con agua para... Ya estoy aquí Tú tienes mi pala de diamantes, ¿cierto? Encantado No No, que te la voy a pasar otra vez Para que picar ahí Para que sacara ahí No, pues te la devolví No Me muero, me muero Oh Tengo una de tierra, vamos a ir ahí Tirame la bala Tengo esa Vale Ando rellenando ahí la parte que quedaron Poniendo ¿Con las neonufas rellenan? Sí No, hay una parte que queda tierra, ¿cachai? No, pero digo Que abajo hay que sacar para poner arena Ah, ya Me muero Eso, yo No, lo digo No, lo digo No No ¡Hora! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ... ... ... me hago me hago me hago me hago me hago me hago trae más arena pero no deja ni ahí si estoy marcando yo estoy yo de aquí ya sabes que no te vas a ahogar te voy a ahogar veis si te digo que yo estoy marcando ahí y ahí y ahí y ahí te queda arena no por la guaya por Oscar ahora si termino esto y de verdad me desconecto si, si, si ouch 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 hashtag me duele hashtag quiero pararme qué hashtag quiero pararme he estado mucho rato sentado he estado mucho rato sentado ya esta listo? para mi si 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 esta listo el resto de las neon offers faltan no no, no tengo yo pues faltan 3 no faltan 4 pero yo no tengo voy a sacar las de aquí no veo que había un cofre no veo que había un cofre va a decir que se puso acá las primeras 3 pues y una de cualquier lado y una de cualquier lado este la relleno con aquí ahí si lo que ha sido ahí estamos no he tenido huesos cierto? para hacer polvo de huesos va a empezar a poner por alrededor si, si tengo polvo de huesos para que pongamos pero para mañana para el revés bueno, para cuando volvamos para que se vea más con más planta ya nos acostamos y nos desconectamos vale yo me desconecto ya ahhh 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 casi me cae con la silla we auxilio un golem se quiere meter en mi cama que hace que hace te quieres violar? no, no, no está aplastando auxilio amigo ya voy ahhh ya nos vemos chau 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 gente ahhh espera ahí ahí ahora si mira la cámara Vaya alla vaya está la cámara hola un flechazo p!!! puta p ei hermano perdón ha pero mano te atravesaste ¿no viste que estaba apuntando para allá la cámara? es bueno se hace y creators No agarre nada, no agarre nada hermano No agarre nada Igual ya no necesitaba encantamientos y ya tenia todo Ya Ya, chao Hasta mañana, hasta la próxima Yo creo que esta pasado mañana o no? Ya